La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral reinauguró el Módulo de Atención Ciudadana Fijo del Distrito 6 en Tuxtla Gutiérrez. El año pasado casi en proceso electoral fue destruido, digamos, fueron quemadas algunas de las partes del módulo, del mobiliario, los aires acondicionados, los módulos de atención fueron golpeados y quedó completamente inservible el módulo con todo lo que lo integra. Y bueno, nos tardamos un año en poder conseguir el presupuesto para volver a poner a este módulo. Con una inversión superior a los 130 mil pesos, esas oficinas, que también fueron fortalecidas en su estructura, se integran al servicio de la ciudadanía para realizar trámites de inscripción por primera vez al padrón electoral, así como renovación en las credenciales de elector por vencimiento o corrección de datos personales. En este lugar se tiene una capacidad de atención diaria para más de 150 personas. Tenemos tres módulos ahorita en diferentes ubicaciones y tenemos otros módulos móviles en los distritos. Este módulo fijo se ubica sobre el Boulevard Belisario Domínguez número 3875B con una atención ciudadana de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados por la mañana. Con imágenes de Freddy Velásquez, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.